Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mentiras Verdaderas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de jueves. La guerra, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es un espacio que los seres humanos deberíamos tener borrado de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, por cierto, de nuestro presente. No hay ganadores en la guerra, se ha dicho insistentemente. Nosotros tratamos de mostrarles acá distintas facetas, miradas, análisis de lo que significa un ejercicio bélico. Pero siempre, más allá de aquello, tendremos víctimas fatales. Y ese dolor es inconmensurable y es incomparable. Y sobre ese dolor nosotros no podemos referirnos. Pero sí queremos entender, junto a ustedes, cuáles son las dinámicas, las tensiones que hay detrás del poder. ¿Qué es lo que se juega en ese egoísta campo del poder en cada una de las acciones bélicas, como la que estamos viendo hoy día con esta invasión de Rusia a Ucrania? Es por eso que para entender esa área de un conflicto bélico, la que tiene que ver con las tensiones del poder, hemos solicitado la ayuda de los especialistas. Esta noche nos acompañan acá, en Mentiras Verdaderas, los verdaderos hijos de puto. ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Estimados amigos, tenemos a los hijos de Putin acá en nuestro estudio, porque junto a ellos vamos a conocer esas dinámicas del poder, lo que hay detrás de un conflicto bélico. Así que, si me acompañan a hacer las situaciones, los del soviets supremo, por favor, cámaras, vamos. ¡Gracias! Estamos en directo desde el continente en guerra, a un par de mares y un par de miles de kilómetros, pero no más kilómetros que la extensión de Chile, así que estamos relativamente cerca. ¿Cómo se nota, Alberto, que tiene Chile en el corazón? ¡Qué bonito! Busca cualquier excusa para poder instalar... Para mencionarlo. Sí, presión. Alberto, ¿no has sido detenido por policías, no te ha tocado nada de verdad? ¿No ha sido noticia en las últimas 24 horas? No, no. He visto rusos, sí, he visto ucranianos aquí, así que la verdad es que eso es habitual acá. La verdad es que hay muchos, efectivamente, que viven aquí. Pero no, no he tenido ocasión de encontrarme con las fuerzas armadas. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Vamos a estar conversando con Alberto Mayor y también con Sergey Darío Quiloga. ¿Cómo está, Darío? Bien, Eduardo. Hay un checkpoint ahí a dos cuadras de la casa de Alberto en Valencia, un checkpoint, pero abre como a las 11 de la noche. ¡Pico a mí! Sí, ¿cómo están? Perdón, es que la tía de Pikachu nos manda un saludo desde la testera de la cotidiana. ¡Pico a mí! Sí, güey. Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. Qué bonito, muchas gracias. Tenemos identificación. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer saludarlo. Igualmente. Y recogiendo más lo que señalabas en tu presentación, me parece importante porque evidentemente lo que intentaremos seguramente hoy hacer es, a partir de las formas de la cosa nuestra, un poco poner en juego las dinámicas del poder analizarla. Y eso, por supuesto, que no le quita gravedad a un conflicto. No solo eso, sino todos los conflictos bélicos y que finalmente redundan en la gente cotidiana. Qué bueno que lo aclaras, Darío, porque con ese sombrero te ves tan serio que yo creo que le da una espesura potente a ese disclaimer. ¿Me veo mejor yo o aquí el colega? La gente podría opinar. Yo creo que también podría oponer ninguna de las anteriores. El único que tiene un nombre verdaderamente adecuado para las circunstancias, Mirko, Mirko Macari. ¿Cómo estás, Mirko? Gusto. A ver, Matío. A ver, Eduardo. Tengo una protesta. ¿Qué? ¿Por qué? Tengo una protesta seria. A ver, a ver, música de protesta seria. Me dijeron en la producción que íbamos a tener gorros del Ejército Rojo. ¿Sí? ¿Ah? Aquí en Coco Chalé. Pero nos hacen hacer el ridículo con esto que sacaron de la tramoya del programa de Beatriz Vicencio. Ah, la joven día. Y protesto porque Alberto y Alejo no tienen que hacer ningún ridículo de nada. Entonces no es justo ya. Le mandamos a Alberto uno, pero parece que no llegó. Claro. Está molesto como Putin con la OTAN. ¿Así de así? Sí, señor. Bueno, no está muy molesto Manchis, que en sí luce horondo y orgulloso. Parece más revolución cubana, ¿sí? Como que está en... O amarillo por Chile. Epa. No, no, no. Manchis jamás. Manchis jamás. Magari, Manchis jamás. ¿Es amarillo, Manchis? No. ¿Es amarillo, Manchis? El rojo se va transformando en amarillo. ¿Está coqueteando con el amarillismo Manchis? Bueno, Manchis también personaje importante e ineludible de nuestras... Icones. Reuniones. Queremos de verdad invitarlos a ustedes a que... Claro. En el estilo, como dice Darío... Pero, ¿cómo se cayó un camarada? Ah, de la vota Stalin ahí. ¿Qué pasa con la producción? Bueno, como le decía, en el estilo de lo que hacemos en la cosa nuestra MB, conocer estas dinámicas del poder respecto a lo que está sucediendo con esta invasión de Rusia a Ucrania. Es básicamente el tablero del poder. Eso, ¿no? O sea, eso es lo que se está hoy día moviendo. Y yo quiero plantearles seis nombres, al menos seis nombres, de importantes dirigentes, líderes que están siendo protagonistas, ¿no? De este hecho. Nombres que después veremos en películas. Entonces, yo quiero dar la oportunidad a ustedes que, como en el fútbol, cuando uno elegía a sus jugadores, vayan eligiendo a sus jugadores para esta circunstancia considerando los que yo les presento. No sé si estarán de acuerdo en esta primera dinámica. Me parece, me parece. Pero en la perspectiva del poder. En la perspectiva del poder. No es ni por gusto, ni porque me sienta más cómodo con él. Es tomar un jugador y explicar por qué es tan relevante en este tablero del poder. Ya. Uno que se parezca a Don Vito, dijéramos. Algo así. Ya. Player. Ya. Los jugadores que voy a plantear son los siguientes. Y ustedes también a través del hashtag LosHijosDePutinMV pueden también ser parte de esta conversación. La música de la madre rusa. Los jugadores son... Con el número uno, Vladimir Putin, de Rusia. Ya. Con el número dos, Volodymyr Zelensky, de Ucrania. Con el número tres, Emmanuel Macron, de Francia. Con el número cuatro, Xi Jinping, de China. Con el número cinco, Joe Biden, de Estados Unidos. Y con el número seis, el hombre que se peina, Boris Johnson, del Reino Unido. Ahí están los seis jugadores, los seis players. Las seis fichas que vamos a tratar de ubicar en este tablero. Si me permiten, dale la posibilidad primero a nuestro corresponsal de guerra que parta. Y él elige. Desde la zona del conflicto. Sí, este es la primera oportunidad para elegir. De ejemplo. Alberto, por favor, todo tuyo. No, yo... Gracias por la oportunidad porque voy a elegir dos nombres así, imperdibles. Voy a elegir... Pero páreme uno primero. Vamos de uno. A Vladimir Putin. Ah, era obvio. ¿Por qué la producción definió que partiera a Alberto? Porque está más lejos. El único que está arriesgando el pellejo. Nosotros estamos aquí en Macul. Y se queda con Don Putin, con Don Vito. Nosotros aquí arriesgamos el pellejo cuando tiramos el fuego artificial a la salida.